Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, fue en los gimnasios donde Sergio Herrera se enteró de los certámenes de, Mister, Model Sonora, y se acercó al coordinador estatal, Luis Carlos Grijalva. Después de un proceso de cambios y transformaciones físicas, el chico logró sus objetivos de llegar al nacional y ahora se disputará en nombre de México, la banda del concurso internacional, Men Universe 2018. 18. Ahorita me siento tranquilo pero sé que llegándose la hora de viajar a República Dominicana me voy a sentir nervioso pero a la vez ansioso porque ya estuve platicando con el concursante del año pasado y me dice que es una competencia, si muy dura, difícil, pero me aconseja que disfrute todo el proceso y el certamen, compartió en entrevista exclusiva para Expreso, Sergio Herrera. Su Preparación Sergio Herrera reside actualmente en la Ciudad de México, donde estudió hace unos años en el Instituto Andrés Soler, de la CDMX. Ahora se desempeña como actor y conductor de eventos y a la par de sus actividades dentro del modelaje y los concursos, ha actuado en obras como, el club. A lo largo de mi vida siempre había querido incursionar en el modelaje, pero antes yo era una persona con sobrepeso, entonces mi coordinador estatal de Mr. Model Sonora, Luis Carlos Grijalva confió en mí cuando asistí al casting y me apoyó, me ayudó a transformarme, por así decirlo, reveló en su visita a Expreso. El Hermosillense de 26 años de edad concursó en la etapa estatal, fue a la etapa nacional y fueron los coordinadores a nivel país quienes lo designaron para que representara a México en el concurso Men Universe 2018, que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana. Las etapas tras formar parte del concurso estatal, Sergio Herrera compitió en el concurso, Mr. Model México 2017, entre 32 participantes de todo el país, de Sonora eran dos representantes. Me fue súper bien, la verdad. Y los organizadores fueron quienes me designaron para presentar a México en República Dominicana, donde ser llevará a cabo el concurso el 27 de julio y la concentración inicia el 18 de julio, explicó. Mientras se llega la fecha de tomar el vuelo a Dominicana, Sergio Herrera se sigue preparando en la Ciudad de México, donde reside actualmente. Basado en las experiencias estatal y nacional, lo que sigue es diferente. Ahora toca reforma los puntos débiles que tenemos pensando en un nivel de competencia más grande, dijo. Lea más detalles de esta entrevista exclusiva a Sergio Herrera, este lunes 18 de junio en la versión impresa de la sección estelar. XPJGJJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 672-126-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-12